Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz, hoy mañana siempre hasta el fin. Mi corazón estalla de amor, tú que crees que esto es muy normal, acostumbradas tanto al amor que no lo ves. Yo nunca he estado así, si de casualidad me ves llorando tú, pues porque yo te quiero a ti. Y tú te ves jugando a enamorar todas las ilusiones, vagabundas que se dejan alcanzar. Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional. Y tú te ves jugando a enamorar, te enredas por las noches entre historias que nunca tiene el final. Te perderás dentro de mis recuerdos por haber hecho llorar.